ADN Podcast, ADN Podcast, voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. No sé ustedes, pero el último comentario, que como se dice eufemísticamente, desafortunado. Un error desafortunado que escuché yo, fue... La denuncia la hizo una niña loca. Un video que circuló este fin de semana. Sí, y agrandada. Tremendo. Esa era la parte de unas declaraciones. Pero lo cito, más allá de lo que ha ocurrido, porque en nuestro ciclo de salud mental que hacemos siempre en el Ciudadano ADN, hoy día nos vamos a hacer cargo de la prevención, de la educación y de la cantidad de errores, muchas veces malintencionados porque son conscientes, pero llamémosles errores, que hemos cometido todos y todas. Individuos, instituciones, gente con cargos públicos, desde sectores privados, respecto a la protección de nuestros niños y niñas. Entonces, ¿qué pasó con eso de los niños primero? ¿Qué pasó con eso de preocuparnos que efectivamente el bien superior de los niños es lo que tiene que primar? Sobre todo en casos de abuso. ¿Qué pasó con la lucha que se dio para que recién hace cinco años, se cumplió el pasado 18 de julio, tuviéramos ley de imprescriptibilidad para delitos de abuso contra menores? Que costó tanto entender, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo de cada una de las víctimas. Al parecer, no mucho. No hemos aprendido tanto. Por eso agradecemos especialmente que esté con nosotros hoy la psicóloga especialista en este tema, escritora, especialista en los temas de ética, del cuidado, de la prevención, del abuso sexual infantil, sobreviviente además, Vinca Jackson. Vinca, muchas gracias por estar acá. Hola Vinca, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, Sandra, Cristian, sí. Y más por la dignidad que le dan a estas conversaciones, porque eso es importante, es central. Cuando tú vivías en Chile, Vinca, teníamos esta sección con ojos de niño, precisamente preocupados de los temas de los derechos, de los niños, de la educación, de nuestro trato, de dignificarlos. Tú fuiste una de las que encabezó esa lucha para que, y digo lucha porque fueron muchos años, para que tuviéramos ley de imprescriptibilidad. Y con todo lo que ha pasado, hemos visto cómo las víctimas, en este caso, han sido revictimizadas, cómo se ha filtrado información, que queremos poner el foco efectivamente en todo lo que hemos hecho mal, y en esos niños y niñas. Sí, yo te agradezco. Yo escribimos, de hecho, una carta con Sebastián Valenzuela, abogado y ex subsecretario de Justicia, que fue un tremendo apoyo durante el tramo más crítico de la ley, que fueron los últimos dos, tres años. Pero llevó diez años el proceso completo, no es poco, de mirar la situación de la infancia, más allá de este caso que ahora vamos a conversar. Pero lo que está pasando en Mejor Niñez, lo que está pasando en la justicia con víctimas de abuso sexual infantil, temas como los útiles escolares de Junaep, cuestiones que afectan todos, todos sus derechos. Y tú dices, yo lo he repetido en redes estos días y en conversaciones privadas también, el centro acá, de verdad, que está en los niños. Hemos escuchado slogans hasta el artajo por años de años, pero incluso en momentos como este, súper álgidos, donde hay un caso de abuso sexual incestual, que ha estado en la prensa y en el debate público, de repente tú sientes que se pierde el norte y que el centro no necesariamente son las niñas. Y lo que habría que observar sobre todo, porque yo he leído, necesitamos más niñas agrandadas y compañuelos verdes, necesitamos más niñas valientes, el heroísmo de las niñas, sí, se requiere un coraje tremendo lograr develar algo así. Es sobrecogedor, además, que una niña tenga que pensar en un determinado momento desesperadamente para ver cómo protege a otra niña, ni siquiera para probar lo propio, que tiene que filmar esto. Años atrás hubo un caso también en Uruguay. ¿Y qué pasa con nuestra mirada, nuestro autoexamen, del tremendo vacío de cuidado que hay ahí? Porque, sí, gracias a las niñas, y perdón a las niñas, y perdón sobre todo, porque si las cosas llegan a esos extremos, de no ver con quién hablar, o de recurrir a un celular, o de recurrir a una mejor amiguita, o de incluso simplemente callar, es porque hay un forado del tamaño chukicamata en relación al cuidado adulto. Y creo que eso, al menos a mí, me ha faltado en la conversación de estos días. Hay un tratamiento súper político del tema, y por cierto que sí, el cuidado es un tema también político, en la medida que cubre asimetrías de poder, trata de asimetrías de poder. Alguien necesita cuidado, alguien cuida, y a eso define una relación asimétrica. Si además tú tienes a personeros de la justicia, a representantes del parlamento, a las autoridades, a la clase política, fallando en ese cuidado, menoscabando a las víctimas, relativizando lo que han dicho las niñas, tratándolas de todas las cosas que se han dicho. Si los propios medios, se han filtrado los expedientes, yo veía por ahí el juzgado de orden de no informar. Claro, están tratando de cubrirse las espaldas. Más que eso, y yo no soy ningún fan del Poder Judicial en este minuto, me parece súper confusas las señas, permitir una caución de 150 millones de pesos al comienzo del proceso, qué señal da sobre el acceso igual a justicia, el revocar una prisión preventiva, ahora que ya había una condena, inclusive hay una sentencia. Aún sin ser fan, como decía, y teniendo mucho reparo, porque re-traumatrizan y re-victimizan, también hay un tema de mirar el cuidado de esas niñas hoy. O sea, qué está pasando con ellas, quién las está apoyando, cómo van a volver al colegio. No quiero hablar de ellas, voy a referirme a otro caso, para ejemplificar esto de los medios. Siempre hemos dado gracias a los medios por visibilizar esto. Si no es por los medios, no habríamos sabido del escándalo de abuso sexual infantil en la Iglesia, a nivel internacional, de lo que sucedió en Chile también, de los abusos en Sename. Los medios han estado también cumpliendo un rol súper responsable socialmente. Pero por otra parte, en el caso Caradima, por ejemplo, que fue un medio el que lo devela el New York Times, luego un medio también publica el expediente del caso. Y yo me recuerdo en esa época, James Hamilton dijo, él todavía no hablaba con sus hijos de lo que él había tocado vivir. Y la descripción de los eventos abusivos era inenarrable, horrible como pueden ser. Y hubo acceso a eso, los niños se enfrentan a una cuestión que ni siquiera habían podido hablar con su papá, cómo no se piensa en esas cosas. Y hoy, bueno, se han filtrado información en los expedientes y uno puede decir, sí, el derecho a informar, el derecho a informarse, el tomar conciencia una vez más de fracasos de cuidado en los que incurrimos como sociedad. Pero si esto ya está pasando, por lo menos centremos la conversación en las niñas y tengamos alguna como guía, criterio de cuidado. Se han usado palabras como los entretelones de este caso. Ayer puede haber sido en el sentido de escándalo o de ilícito esto del afer, pero son términos que son displicentes. Aquí estamos hablando de delitos gravísimos a la indemnidad, a la integridad, a la persona, a la humanidad de un niño o niña. Y entonces tenemos que estar a la altura y ojalá, como ustedes, centrar la conversación en el forado de cuidado que tenemos, en lo difícil que también son estos procesos. Hay una fragilidad de la infancia que es per se. O sea, su dependencia en relación al mundo adulto es inexorable, inevitable, inefable por muchos, muchos años. En la medida que se van también dando autonomías progresivas, maduraciones, pero es un ciclo largo. Y eso podría ser el foco de la conversación o el abuso incestual del cual no hemos querido hablar, pese a que para la pandemia quedaron encerrados muchos niños y niñas con sus abusadores. Esas son las conversaciones. ¿Qué pasa con esas familias también? Hablamos de los pactos de silencio en los que incurren las familias, en los sacrificios, entre comillas, de la víctima en función de preservar de alguna manera la cohesión o la idea que una familia tiene de ella. Pero también hay familias que frente a este estupor simplemente no saben qué hacer, no saben cómo responder, no tienen idea. Duele. Una sobreviviente de violación que una filósofa norteamericana, Susan Bryson, decía que ella hizo mucho registro de personas que le dejaron de hablar después de contar de la violación que había vivido y al preguntarles porque es como ¿por qué no hablaste más? ¿Por qué no hablaste más? Claro, porque es importante también hacer esa pregunta. Exacto, Cristian. Dijeron, porque teníamos miedo de recordarte el tema, porque no sabíamos cómo abordarlo, porque no sabíamos cómo asumir en el fondo que tú sigues teniendo una historia completa donde se inserta además esta otra historia de violación o de abuso sexual infantil, incestual, o de otras violaciones o crímenes, pero tu vida también sigue existiendo. Es como que se instala eso y nadie quiere hablarlo, la gente siente que está pisando sobre campos minados y ahí es donde nosotros también podemos hacer un llamado a, hay que preguntar, hay que buscar ayuda, pero en medio de la estridencia y de solo hablar del sacrificio de las víctimas, que sí, en este caso se da, uno ve a una familia que no está acogiendo claramente, o sea, es cosa de leer la declaración y ver el transcurso de todo esto desde el comienzo el año pasado ahora, pero también dar el espacio para preguntarnos qué pasa en las familias, qué posibilidades en medio de estos quiebres hay de que realmente acojan a las víctimas, las apoyen, las acompañen, estas niñas como otras niñas y niños van a recorrer un proceso largo de recobrarse, la reparación no es algo corto y tiene distintas etapas a lo largo del ciclo vital y todo el tema de lo que pasa con las familias en el abuso incestual en particular porque es distinto, si a mí me hubiese abusado ya el jardinero del colegio, el señor del almacén, un cura, un profesor incluso, aún siendo personas cercanas, es súper distinto cómo tú internamente te puedes situar frente a ese abusador que sigue en tu memoria que si esa persona es tu padre, es tu abuelo, es alguien cercano, es alguien querido, a los mismos niños, ¿por qué era tan importante entrevistas videograbadas? porque a lo largo del proceso judicial, además de ser revictimizado, estar evocando constantemente el trauma, se iban también dando cuenta de las consecuencias que puede tener el testimonio y aunque a uno le parezca incomprensible, igual le da pena que se vaya a preso el abusador y si nos detenemos en ese punto y romper su familia o que se rompa su familia, muchas veces se usa eso de eso. Claro, porque ahí hay una situación ya extremadamente compleja en sí misma, si tiene que ver con un familiar o con un cercano o con alguien que tú ves es más complejo el nivel de y además la reacción de los entornos familiares porque ¿qué pasa cuando tu padre es el abusador? ¿no? se ha dicho desde una perspectiva personal el senador tanto ya o la persona que sea y uno dice que tiene que entenderlo a mí me cuesta entenderlo a lo mejor el problema es mío pero me cuesta mucho no puedo ni siquiera acercarme a lo que deben vivir las víctimas es un proceso gracias Cristian porque además yo creo que es importante señalar que no es capitulación no es relativización o sea para nada es todavía contemplar las dimensiones humanas de esto hay sobrevivientes que develan que a veces sus propios hermanos como no vivieron la experiencia continúan vinculados a la familia sin cuestionar al abusador hay familias que aún aceptando que ocurrió el abuso continúan vinculándose con el abusador hay sobrevivientes de incesto que cuando los abusadores están viejos y no es solo porque tengan un síndrome de identificación poco menos con el agresor ni mucho menos es porque muchos se niegan a deshumanizarse a los niveles que a ellos los deshumanizaron como víctimas y pueden tener un vínculo de cuidado o de apoyo ahora cada definición es tremendamente compleja porque cuando eres adulto ¿qué haces? si tú fuiste la víctima de incesto y uno trabajaba ya con sobrevivientes por muchos años no se pueden vincular tus hijos porque aunque te digan no mira el señor está en coma el temor quedó igual para los niños es fregado y porque no tengo una familia igual que mis otros amigos y para la propia víctima o sea procesar que sea el propio padre alguien de tu familia alguien que si todo el mundo adulto debía cuidar con mayor razón quienes son los de tu entorno cercano es tremendamente difícil de asimilar y es un proceso que lleva años y que tiene sucesivas comprensiones sucesivas resignificaciones y que cualquier familia cuando cae esta bomba atómica puede ser difícil comprenderlo en un primer momento ahora el contemplar esa dimensión humana no significa que tú no tengas responsabilidades como adulto y más aún si ocupas un cargo público o eres un senador o estás en el poder judicial o estás en X rol de acoger el testimonio de las víctimas de no salir a revictimizar de acatar los fallos de la justicia porque cuando todo eso empieza a ocurrir además del daño que se agrega a las víctimas directas del caso hay un efecto de irradiación que afecta a muchas otras víctimas también o sea si tú miras hoy por hoy en redes y se da en distintos casos por ejemplo muchos años atrás cuando se develó o sea se compartió en prensa el testimonio de Erika Olivera que fue clave en que se desarchivara la ley de prescriptibilidad que estaba ahí atorada muchas personas salieron a hablar yo también yo también y a contar sus historias la identificación exactamente y el dolor ahora ha pasado un poco lo mismo y cuando escuchas que se tratan las víctimas de locas de perturbadas de agrandadas influidas por las redes claro quizás pasan cuestiones súper heavy en quienes han vivido esto y no hace poco incluso hace muchos años incluso hace décadas porque el lograr o sea agarrar valor para develar algo así ya ni siquiera olvídate la justicia o sea palabras mayores dentro de una familia ya va con todo en contra para un niño para una niña incluso para sobrevivientes adultos es difícil si luego de eso lo que sigue es el pero para qué hablar ahora o el descrédito total porque se demoró tanto en hablar claro que está muy claro en el libro digamos de Vinca Jackson el derecho al tiempo exactamente y si un país quiere dar alguna seña de que realmente va a proteger a la infancia de que podemos avanzar hacia contextos de protección hacia entornos que cuiden ver lo que estamos viendo hoy día no da ninguna tranquilidad se hiere una confianza que ya está bastante malherida en relación a toda la situación de la infancia y nos pone además como no sé yo quisiera que además de todo lo que se ha dado a nivel político y mediático y la revictimización ha sido enorme y importante lo que tú decías al comienzo Sandra porque a veces a ver la revictimización puede ser a conciencia puede ser a deliberar puede ser deliberada y suficiente información como para saber eso y también se puede dar de modo accidental y cuando se da de modo accidental se da inadvertidamente y luego lo ves ahí lo importante viene a ser la enmienda muchas veces la gente no se acuenta estamos aprendiendo también sobre todo esto ahora el hecho de que estemos aprendiendo no excusa ni exonera lo que ha sido este proceso estas últimas semanas y ha sido bien bien duro tú lo sientes como a nivel así del pulso social o ciudadano y también lo sientes desde los llamados hasta de expacientes de alta personas amigas que ha ido conociendo en el camino y cómo se ha remesido todo en esto porque porque hay una sensación de orfandad que ya viene con el tema de la familia por el tema del abuso incestual y una sensación de un poco de orfandad también porque aunque haya manifestaciones que uno valora mucho respaldos sociales y todo finalmente el centro una vez más que son las víctimas que es el fracaso de cuidado que es el abandono la falta de prevención la falta de educación sexual todas las cosas que podríamos estarnos como amparando y protegiendo y preparando el camino para las nuevas generaciones eso no está entonces pasan estos casos se activa la polémica se activa una conciencia súper heavy o sea lo vimos cuando vimos de la muerte de Lisette en el cename que abre todo el tema de las violaciones sistemáticas de derechos humanos de niños el sistema de protección pero después de eso como que es el desierto el silencio años de años en causas de infancia donde tú ves que más resonancia y lo hablamos acá en Conojos de Niño tienen mociones en relación a los animales que o sea totalmente apoyo pero y los cachorros humanos o mociones yo me acuerdo que me tiraba los pelos viendo las marchas para la legalización de la marihuana y al mismo tiempo estábamos viviendo situaciones críticas a nivel del sistema de protección o sea ni un décimo del respaldo o de la atención entonces vuelvo al punto del cuidado entendemos la responsabilidad que tenemos como mundo adulto después de este caso vamos a seguir en este autoexamen vamos a hablar de estas cosas vamos a permitir que se abra la conversación vamos a acoger a las familias que tienen dudas uno ha visto y se llena de esperanza igual que hay personas que llegan a terapia y lo vemos quienes trabajamos en esto que sus familias a veces piden ir a una sesión para poder hacer preguntas o uno mismo les propone porque para la víctima es muy difícil explicar que cómo vive la angustia el pánico cómo tiene pesadilla etcétera cuáles son las secuelas perdurables del abuso y hay familias que se acercan hay familias que leen a mí me tocó verlo durante el proceso de imprescriptibilidad que veía autoridades gente del congreso que había leído temas de trauma y de repente no lo había entendido bien porque explicaba así como una mecánica una mecánica fisiológica que tú decías no es así pero veía ahí el esfuerzo de haber estudiado el tema de tratar de entender y creo que eso aquí no lo estamos viendo yo estaba repasando la ley de garantías integrales porque son muchos artículos y hay artículos que dicen claramente protección de la niñez en el sentido de sus datos de lo que se ha dicho se han publicado expedientes donde están ni borrados los nombres o sea o de las personas que están acogiendo el mismo Hernán Fernández salió la semana pasada y estuvo conversando con nosotros el lunes claro que es abogado de una de las víctimas dijo en máximo respeto al proceso habían guardado silencio silencio no cómplice silencio cuidador pero ante la gravedad de las declaraciones del senador y de otras autoridades decidió salir a hablar eso que nos sirva para lo que queda del proceso porque hoy hasta donde yo entiendo si son 10 días se presentaría el recurso en nulidad que es lo que viene en todo proceso entonces ¿cómo va a continuar esta conversación? ¿cómo salió un diputado por ahí hagamos una ley Macaya? yo decía pero ¿cómo? o sea está bien al fragor de todo lo que está pasando uno lo puede entender pero te detienes a pensar 5 segundos lo que significa eso para las niñas víctimas o para otras niñas que pueden llevar el apellido Macaya incluso nada que ver con esta rama de la familia uno puede entender de que han habido avances como importantes sociales incluso legislativos jurídicos pero uno tiene una sensación demoledora cuando hay gente que es ilustrada con buena educación con buenos trabajos con roles importantes dentro de una sociedad en un esquema social las personas que pertenecen al Senado son muy importantes son muy importantes y uno empieza a escuchar no, no es de la familia como si fuera factor no, no es de la familia grabado sin consentimiento grabado sin consentimiento gente niña agrandada pañuelo verde y ahí uno dice Bella Grace Anatomy de verdad es demoledor es decir hemos avanzado porque es una construcción social y alguien así de importante quien me da lo mismo el lugar político que tenga da igual pero que alguien así de importante una autoría retroceda y haga visible y defienda su retroceso esa cuestión me vuelve loco estás retrocediendo pero defiendes tu retroceso con el alma es una señal pésima yo quería de verdad yo estaba como desolada porque decía hubo 10 años de trabajar por esta ley de imprescriptibilidad que básicamente tuvo como una secuencia desde el cuidado pero muy clara y repetitiva y sistemática en ciertos ejes uno era la información sobre la evidencia científica en relación al trauma de abuso y subsecuela otra los testimonios de los sobrevivientes también y otro el derecho comparado y todo lo que ha pasado en otros lados esa información durante 10 años que tú pensabas que se había entendido porque por algo se consagra como imprescriptible y estás viendo ahora que eso se borra así como de una plumada ahora es cierto que estos procesos como hablábamos recién son una bomba atómica que cae son traumáticos a ver el trauma mayor quiero ser súper clara para las víctimas pero eso irradia hacia la familia o irradia hacia comunidades escolares cuando ocurre en un colegio pero si es tan fuerte ese impacto que no te deja pensar ni te deja medir por dos segundos la gravedad de los dichos que puedas compartir o te te instalas en una posición yo le creo a X mi papá mi abuelo quien sea entonces habría que revisar en qué está esa persona como propio proceso y si está también dadas las condiciones para que siga legislando esa es la pregunta cualquier autoridad es como tú dices podría ser senador X Y Z me da lo mismo de derecha de izquierda independiente da igual va a continuar en el senado o en la cámara si fuera un diputado legislando sobre materias de infancia que afectan también a niños que han sufrido vulneraciones con qué respaldo si el senado además tiene incidencia en el nombramiento o en la ratificación de jueces ¿cómo separas eso? yo no entiendo bien sinceramente y es como lo que me pasa muchas veces con las leyes que es como ya dice esto pero parece que lo que no dice también importa ¿ya? pero según la ocasión se tienen a lo que sí dice y a lo que no dice y uno dice a ver yo he visto que por llamados de una presidenta o presidente hay senadores que pasan a ministro uno ha visto que efectivamente por motivos de salud se han tenido que dejar vacante el cargo un par de años atrás vimos al senador Felipe Arboe renunciar no por un clamor popular por un clamor de su partido para que fuera convencional en la asamblea constituyente quizá es tiempo de revisar también eso porque alguien tiene que estar en condiciones de poder dar esa confianza ayer hubo una encuesta de Pulso Ciudadano que es bien deprimente también en el sentido de cuánta desconfianza existe en relación al poder judicial que opera de modos desiguales que no trata igual a toda la gente y que inclusive con todos los avances que ha habido por entrevistas videograbadas y otra serie de cosas siguen siendo instancias tremendamente complejas y revictimizantes para los niños entonces vamos a hacernos eco de estas heridas o rupturas de confianza en lo que sigue yo como tú Cristian me lo estoy preguntando porque creo que no sería no sería una señal tranquilizadora para nada que como si nada nos olvidemos de esto este juicio se supone que tiene que terminar 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 y bueno y que sigue después el olvido de siempre aprendimos algo nos hacemos cargo de la ley de educación sexual integral nos hacemos cargo y uno entiende las aprehensiones que muchas familias pueden tener porque de pronto los modos en que se llevan a cabo los programas son súper dispares o disímiles por eso es tan importante que exista una ley que por lo menos como hace años atrás intentó esa se archivó y no pasó establecía bases comunes o sea este es el mínimo y de aquí partimos y esto debería ser común a todos los establecimientos públicos particulares subvencionados privados y eso respetarse está probado requete probado que es un factor de protección y de prevención del abuso sexual infantil que es un factor también que permite la detección temprana o la detección en el minuto que parte porque en muchos lugares parte sexto séptimo básico ciencia natural y ahí parte y como que muchas víctimas se dan cuenta de lo que están viviendo y a mí me gustó mucho lo que decía una mamá de Arica cuando ocurrió este tema a comienzos de año de una suerte de capacitación o instrucción en temas de prevención de SIDA o no sé qué no me acuerdo bien en este momento pero me acuerdo de esa mamá que dijo no es que no queramos educación sexual la queremos queremos que esté bien hecha queremos que se nos haga partícipe y si estamos hablando de abuso incestual tú comprenderás que cuando las familias te dicen sí pero eso parte en la familia sí pero la familia donde está ocurriendo este abuso no y entonces qué pasa con esas víctimas o sea y no quiero usar ejemplos de otros pero yo gracias a clases de ciencias naturales gracias a cosas que escuché en otros lados gracias a la lectura de Dipo Rey pude nombrar o tener un concepto para lo que estaba pasando o sea no es menor el que cuentes con información y no es menor contar también con adultos protectores porque seamos honestos también poco intercedemos uno habla muchas veces en las clases que da qué sé yo de cuando ve situaciones de maltrato o de zamarreo en la calle y que ni siquiera en esas situaciones muchas veces nos atrevemos a interceder cuando uno podría puedo ayudar en algo está pasando algo y a mí nunca me han pegado todavía yo lo he dicho nunca me han insultado ni me he hecho vieja metía o qué sé yo porque puedo ayudar en algo está pasando algo o yo también soy mamá y he tenido momentos de estrés por lo menos da dos alertas una estamos atentos dos podría uno hacer incluso hasta una denuncia tres cuidemos todos en situaciones que tienen que ver con los límites corporales también de los niños exacto esto de que hemos escuchado tanto los abuelitos cariñosos los abuelitos catetes los tíos sí bueno es que antes no con tragos se ponen y con tragos con tragos se desiniben y eso también es un tema que no hemos querido hablar o sea el alcohol está altamente asociado a las temáticas de abuso sexual infantil si ya un abusador no corren en él los mismos inhibidores que para otras personas en relación a tener claro cuáles son las diferencias de edad de etapa o sea el abuso sexual infantil es un abuso de poder que se expresa en lo sexual y que irrumpe algo sexual adulto en el mundo del niño si además le agregas alcohol o sea de qué estamos hablando y vemos situaciones y esto no es la reprie de fiestas de adultos de paseos de fin de año corre el alcohol la gente se desinhibe y no digo que va a ocurrir puros abusos sexuales ocurren situaciones de desprotección niños que o sea no sé que quedan solos o menos papá al cuidado de o uno no se atreve a decir yo me atrevo porque porque he ido ganando confianza a lo largo de los años pero y aún así es difícil de repente uno ve a un niño con cara de sufrimiento de angustia congojado porque el tío lo está sobajando la espalda o haciendo cosquillitas o saludando de una cierta manera y uno le dice oiga ¿sabe qué? es súper importante definir los límites con los niños ver cómo te saludo ofrecer la mano esto se ve incómodo y de repente sale alguien más a mí me incomoda también y esa persona tiene 60 años 70 años ni siquiera un niño entonces hablar estos temas de la familia pero con candor y con franqueza y muy asertivamente y no sentir que vamos a terminar todos peleados y que va a ser ofensivo no es porque la evidencia de la realidad si la prevalencia del abuso por algo la OMS declaró pandemia hace años atrás muchos años atrás ante COVID antes que escucháramos mucho pandemia entonces hagamos algo hagámonos cargo finalmente eduquémonos hagamos la prevención informémonos y por eso queríamos hacer este lunes especial de educación de prevención de información porque es lo que nos ha faltado hacernos cargo de una manera un poco más reflexiva vinca jackson muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a usted por el espacio que se repita si de todas maneras gracias salud mental en ciudadano adn está disponible en adn.cl sección podcast y spotify escúchalo cada semana comenta comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos de tus cercanos